La foto demográfica de España es alarmante. No solo siguen muriendo más personas de las que nacen, sino que cada año nacen menos niños que el año anterior. Los 180.000 bebés que nacieron en el primer semestre de 2018 es la cifra más baja de toda la serie histórica. Según los datos del INE, avanzamos hacia una sociedad sin hijos. Hola, ¿cómo están? El debate abierto por Pablo Casado sobre la devolución de competencias al Estado ha llegado esta tarde al Pleno de las Cortes de Castilla y León. El PSOE le ha preguntado a Herrera por la posición de la Junta en este tema y se le ha ofrecido incluso como aliado en defensa del Estado de las autonomías. Aunque Rubén Hernández, sin mucho éxito. Sin mucho éxito porque el presidente de la Junta, desde el primer momento, ha rechazado la devolución de competencias, especialmente las de educación, donde ha recordado Herrera, Castilla y León puede presumir de gestión. Pese a estas palabras, el líder regional socialista ha insistido. Por lo que pueda llegar, no se debe abrir ese debate. Si no encuentra aliados para defender el autonomismo en su partido, lo va a encontrar en el PSOE de Castilla y León, como siempre. Su compromiso con la educación en Castilla y León es un compromiso puramente de boquilla cuando usted no aborde lo que son también competencias del Estado y sea exigente y reivindicativo con el Estado. No saldrán más papeles del Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca hacia Cataluña que los que permite la Ley de 2005. La reunión con el ministro de Cultura finaliza con este compromiso que satisface tanto al Ayuntamiento salmantino como a la Junta. La intención del ministerio es impulsar este centro como un gran archivo de investigación. Y la Fiscalía investiga la inacción de los Mossos en los sabotajes de los CDR. El Fiscal Superior de Cataluña sostiene que su comportamiento no se orientó a disuadir a los concentrados. La portavoz de la Generalitat ha intentado hoy rebajar tensiones con Moncloa. Ahora sí garantiza la seguridad del Consejo de Ministros del 21 de diciembre, después de que el gobierno amenazara con enviar a la Policía Nacional. En La Haya, en Berlín y en Bruselas. Ese ha sido hoy el periplo de Theresa May. Su carrera de reuniones contra reloj para renegociar el Brexit y salvar con ello su propio futuro político no está teniendo la respuesta que esperaba. Merkel dice no, aunque Junker abre la puerta a un anexo sobre Irlanda del Norte. ¿Y sabrían distinguir una miel pura de la que no lo es? La que es menos densa es miel pura. La otra, la que frecuentemente nos cuelan en el mercado, que procede de China y que de miel tiene muy poco. Para que las etiquetas nos digan exactamente cuál es su origen, ellos se han manifestado hoy en Salamanca y en otros puntos de España. La competencia de la falsa miel les está arruinando. Hoy ha habido avisos por niebla en toda la meseta. Estas son imágenes de Zamora. Mañana tendremos una jornada relativamente tranquila, a la espera de que el jueves un frente traiga nieve, viento y lluvia. Las temperaturas empiezan a caer hasta 6 grados.